Por siempre se me ve Tomando en esta barra Tratando de olvidarla Por mucho que la amé No importa si me ve Llorando esta desgracia Pero la amaba tanto Que aún no puedo comprender La quise y no lo niego Nunca podré negarlo La quise como quieren Los que saben querer Pero ella indiferente A mi amor tan sagrado Mi vida destrozando Maldito a esa mujer Por siempre se me ve Tomando en esta barra Tratando de olvidarla Por mucho que la amé No importa si me ve Llorando esta desgracia Pero la amaba tanto Pero la amaba tanto Diferente A mi amor tan sagrado Mi vida destrozando Maldito a esa mujer 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 Maldito a esa mujer